Bienvenidos al resumen de hoy sábado 7 de diciembre en Gostring Park, Laurel Park y Golden Gate Field. Disfrútenlo por la pantalla de IPK TV. Golden Chrome al segundo en el tercero, un cuerpo busca adelantar afuera a Understated Beauty. Entran en la recta final, busca repetir Golden Chrome en la baranda. Al frente Flashproof por el pescueso, Golden Chrome le ataca por dentro desde el fondo. Viene mejorando Janser River, 200 metros para el final, Flashproof un cuerpo al frente. Janser River viene con fuerza a la parte de adentro aquí en la parte final. Janser River pasa al frente, ataca Icy Fire. Janser River se mantiene, ganó por medio cuerpo para el segundo Icy Fire, el número 3. Final de Golden Gate Field por fuera. Preslowly trata de desplazar al tercero, el ejemplar Sweet Boy que se resiste por dentro. Pero Sweet Boy por la parte interna, por la parte central de la cancha. Price Lowly cabeza a cabeza, Sweet Boy responde a las exigencias y está en punta. Insiste Price Lowly por la parte central de la cancha, pero se les viene de punta a punta con Silvio Amador Ruiz. Va a ganar Sweet Boy, ganó Sweet Boy una gran carrera. Segundo para Price Lowly, tercero Daping Green, cuarto el ejemplar Creative Bull, último caminando muy mal Cat Blue. El segundo lugar de la carrera es cerrado, pero lo consigue Rod. El segundo lugar de la carrera es cerrado. ¡Suscríbete! Y el segundo lugar de la carrera es cerrado. La carrera es cerrado, pero se les viene de punta con Silvio Amador Ruiz. ¡Suscríbete! 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 y ahora ataca Crazy Prophet por fuera y el 5, Rulay Red por la parte externa Rulay Red contra los punteros inmenso con Luis Reyes los va a pasar de viaje Rulay Red ganó Rulay Red segundo Crazy Prophet tercero para Tyler cuando ingresan ya a la recta final de Golden Eiffel está crecido en punta el ejemplar de Smoking Black Jack trae ventaja de dos cuerpos sigue presionando Stormy Sherman por fuera y se lanza ahora sí en firme Violent Behavior por la parte externa se defiende Smoking Black Jack y por dentro el 1 Clint LaVin contra los punteros Clint LaVin contra el número 3 Clint LaVin por dentro inmenso los liquidó Clint LaVin segundo Stormy Sherman tercero Smoking Black Jack cuarto a la recta final de Golden Eiffel por la parte externa el 9 el ejemplar Mountain Dance contra el puntero que se defiende Marinos Low domina Marinos Low insiste Bernardo Highway por el centro Bernardo Highway está desplazando por la parte del centro de la cancha trata de venirse en firma ahora Mountain Dance por la parte externa pero domina Bernardo Highway número 8 va a ganar Bernardo Highway igual el 4 para el final pero ganó Bernardo Highway segundo Legally Gray tercero el ejemplar Mountain Dance cuarto para Marinos Low a la recta final de Golden Gate Field Marinos Low escapado en punta trae 4 cuerpos en el segundo Offshore en el tercero G.Rider pero se escapa el uno el ejemplar Marinos Low el de Frank Luccarelli con Cristóbal Herrera y no puede perder muy fácil galopando de punta a punta les metió la recta Money Rose número 1 en el segundo el 12 el E.P.R.O. short tercero es P.I.C. el cuarto para G.R.A. para G.G.R.A. aquí 排 recta final de Golden Gate Field crecido en punta Bertrick Nick ataca el 8 el ejemplar Indian Peak por la parte central de la cancha pero el 7 está crecido con Catalino Martínez en el segundo intenta mejorar por la parte interna el Sacred Rider, pero que va se les viene de punta a punta el número 7, Better Trinning no puede perder, ganó Better Trinning número 7 segundo Sacred Rider, tercero Music hay con cuarto para Call Me Peppy ... Lucat está en punta Power Time 2 sigue insistiendo por la parte externa, Power Time 2 contra Lucat que se defiende, domina Lucat, pero Power Time 2 del tornillo está desplazando y se viene a la punta, se queda en el segundo Lucat, en el tercer atropella Emotional Ray, pero muy tarde les va a ganar Power Time 2 número 2, ganó Power Time 2 la novena competencia en Golden Gate Field, segundo Lucat, tercero allí en la raya Hardy Kiss, el cuarto para que le... ...por la parte externa cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, se defiende Temple Blue, Glenn Roy por la parte externa, está a tres cuartos de cuerpo Glenn Roy a medio cuerpo, Glenn Roy el gigantón, inmenso contra el puntero, se vienen topando dominando, les espera Temple Blue insiste, Glenn Roy por fuera, se defiende Temple Blue, ganó Temple Blue por dentro segundo Glenn Roy tercero para Maimon Drive, cuarto para Colmista, hay atención hay observación y pudiera haber reclamo en la carrera y los invitamos mis amigos para mañana domingo 8 de diciembre con la celebración de la serie hípica del Caribe aquí en el majestuoso hipódromo de Goldtrim Park ¡Gracias! 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 ¡Gracias!